¿Qué es una billetera digital? Una billetera digital, billetera virtual, billetera electrónica o e-wallet es una aplicación que en sí lo que hace es facilitar el intercambio de dinero de una manera digital. Básicamente dejamos de usar el efectivo para trasladarlo a estas aplicaciones y usarlo desde ahí. Si bien en la actualidad las consideramos aplicaciones híbridas porque nos brindan diferentes tipos de servicios o herramientas, de base te podría decir que para que una app o software sea considerado billetera digital tiene que tener la función de guardar dinero. Un trato interesante es que desde 2018 por disposición del Banco Central las billeteras virtuales cuentan con la clave virtual uniforme, la CB-U un código único de 22 dígitos que lo que hace es facilitar la interoperabilidad entre los clientes proveedores de servicios de pago, los PSP y otros clientes del sistema financiero. Esto es muy importante y te lo voy a resumir de una manera muy sencilla. Todas las aplicaciones que tengan CB-U no están respaldadas por el Banco Central en sí y son proveedores de servicios de pago. Por otro lado, los que tengan CB-U son bancarias y en ese caso sí están respaldadas por el Banco Central de la República Argentina. Ahora que ya sabemos y entendemos el concepto general de billetera digital me gustaría clasificar correctamente a cada una de las empresas, cada uno de los tipos de billeteras, cuentas bancarias, vintage y demás para que entiendas mucho mejor qué tipo de aplicación tenés. Empecemos con las vintage o los bancos digitales. Estas en sí son entidades bancarias que nacieron 100% de manera digital y que su forma de trabajo se basa en las billeteras digitales. Por lo que, por más que sean bancos de base, su operatoria es igual a la de una billetera digital. Hay que tener presente que, por más que sean bancos digitales, las regulaciones bancarias aplican a estas entidades bancarias al igual que cualquier banco tradicional. En otras palabras, son entidades reguladas, registradas y están respaldadas por el Banco Central de la República Argentina. Estas aplicaciones para poder hacer los intercambios nos ofrecen una clave bancaria única, una CB larga U. Esto es muy importante porque es lo que diferencia este tipo de aplicaciones con las demás. Algunos ejemplos son Brewbank, Rebanking, Willow Bank o incluso Banco del Sol. Después ya vamos a ver una comparativa con todos los bancos digitales, wallet, billeteras y demás. Por otro lado, tenemos los bancos tradicionales. Estos son en sí bancos comunes y corrientes que vieron la posibilidad de adaptar sus operaciones regulares de una manera mucho más simple para el usuario y de esta forma convirtieron su Home Banking en una billetera digital o algo similar. Digamos que en sí, los bancos tradicionales lo que quisieron hacer es copiar las billeteras digitales e implementar ese sistema dentro de lo que sería su Home Banking, creando un nuevo tipo de Home Banking. Un Home Banking móvil. Algunos ejemplos de Home Banking móvil son, por ejemplo, el del Banco Itaú, Banco Nación Móvil, Bugobank, Galicia Moog, el Santander y demás. También tenemos las billeteras electrónicas bancarias. En este caso, ante la imposibilidad de adaptar al 100% su Home Banking, digamos, las demandas de los usuarios, muchas entidades bancarias lo que hicieron fue directamente crear una nueva app aparte que se conectara con su cuenta bancaria o incluso como una empresa aparte totalmente. De esta forma no se ven limitadas por sus propias y antiguas plataformas y digamos toda la burocracia bancaria y pueden empezar a crear una nueva plataforma, una nueva aplicación desde cero con una mejor configuración. Esto más que nada porque muchas veces es difícil el migrar aplicaciones viejas a servicios nuevos. Entonces lo que hicieron directamente fue crear un servicio nuevo. Algunos ejemplos que tenemos acá son BNA+, Cuenta DNI y Modo. Pasemos ahora a las billeteras electrónicas no bancarias. En este caso tenemos las billeteras digitales más puras de cierta forma porque nacieron directamente como billeteras digitales y no son una migración o una derivación. En los casos anteriores eran los bancos pasándose al mundo de las billeteras digitales y en este caso tenemos billeteras digitales puras que nacieron, que crearon estos servicios que después los bancos intentaron agregar. Ojo, que hayan nacido 100% como billeteras digitales no quiere decir que algunas no estén respaldadas o apoyadas por bancos. Es simplemente que el enfoque es distinto. Al margen de eso, lo interesante es que quieren agregar las mismas funcionalidades que los bancos pero de una manera mucho más eficiente e inteligente. En otras palabras, los bancos intentan pasarse o migrar sus sistemas a billeteras digitales y las billeteras digitales intentan agregar los servicios bancarios. En este caso tenemos aplicaciones como por ejemplo Mercado Pago o Wallah. Por otro lado tenemos las Wallet. En este caso tenemos billeteras digitales pero que principalmente se enfocan en la utilización de criptomonedas y son un mix entre criptos y dinero fiat. Lo importante acá es que con saldo en estas aplicaciones tanto en monedas fiat como en criptomonedas vos vas a poder hacer exactamente lo mismo que con cualquiera de las billeteras anteriores o al menos los servicios generales. Algunas ya nacieron con la intención de ser wallets híbridas otras empezaron como plataformas de inversión y migraron o adicionaron la alternativa de uso de dinero pero en sí son billeteras digitales con opciones de inversión en criptomonedas que nos permiten hacer operaciones financieras. Un punto importante a tener en cuenta es que estas aplicaciones son aplicaciones no bancarias. Algunos ejemplos son Lemon Cash y Satoshi Tango. Por último tenemos las plataformas de inversión con opciones de pago y o tarjeta. En este caso tenemos plataformas que comenzaron siendo una alternativa de inversión pero que fueron agregando distintos servicios relacionados con las billeteras digitales y hoy pueden ser usadas de una forma similar. En esta categoría entran exchanges de criptomonedas, plataformas de inversión y brokers. Digamos que su origen es el de las inversiones por ejemplo un broker que ofrece inversiones en acciones, bonos, fondos comunes de inversión, etc. pero adicionaron la posibilidad de mantener el dinero y utilizarlo con alguna tarjeta o algún sistema de pago. Algunos ejemplos que tenemos acá son Buenbit o Bullpay. ¿Cuáles son las billeteras digitales que hay disponibles hoy en Argentina? Ahora vamos a ver un listado completo con todas las aplicaciones más interesantes de Argentina disponibles hoy con sus funcionalidades principales. Hice una comparativa simple y rápida como para que tengas una idea. Si me falta alguna aplicación, si algún dato se actualizó o algo déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios para ir actualizando y agrandando esta planilla. Si querés que agregue algún otro servicio, alguna otra idea, alguna otra cuestión, déjamelo saber acá abajo también en la caja de comentarios. En este cuadro voy a mantener exactamente la misma clasificación que te comenté. Tenemos los bancos tradicionales, los bancos digitales, las billeteras electrónicas bancarias, las billeteras electrónicas no bancarias, las wallets criptos, las plataformas de inversión en criptomonedas con opción de pago y o tarjeta, y las plataformas de inversión en general con opción de pago y o tarjeta. Lo primero que vamos a ver es la cuenta. Tenemos cuentas en pesos, cuentas en dólares y cuentas en criptomonedas. En el caso de los bancos tradicionales, podemos ver que la mayoría tiene cuenta en pesos y cuenta en dólares, pero no tiene cuenta cripto. Una cuestión a destacar es que en términos generales, la mayoría de los bancos tradicionales te cobran por tener una cuenta en dólares abierta. Algo que no sucede en, por ejemplo, los bancos digitales. En el caso de los bancos digitales, tenemos exactamente el mismo problema. Tenemos cuentas en pesos, en dólares, pero no tenemos cuentas cripto. La diferencia está en que los bancos digitales no suelen cobrar por la apertura de una cuenta en dólares. En el caso de las billeteras electrónicas bancarias, tenemos cuentas en pesos, pero no tenemos cuentas ni en dólares ni en criptomonedas. Digamos que el año pasado muchas entidades bancarias intentaron, de cierta forma, agregar el tipo de cuenta de criptomonedas, como al menos una forma de inversión, pero tuvieron problemas con el banco central, por lo que la mayoría dio de baja este servicio que en un principio había comenzado, como por ejemplo en Galicia o en Rebanking. Pero bueno, debido a las normativas del banco central, se volvió todo para atrás y siguen hoy en día sin una cuenta cripto. Por el lado de las billeteras electrónicas no bancarias, vemos que todas tienen cuenta en pesos, pero solamente Prex tiene cuenta en dólares, algo a destacar. Y por el lado de la cuenta cripto, solamente Walla y Prex tienen cuenta cripto. Las demás no tienen ni cuenta en dólares ni cuenta cripto. En el caso de las wallets cripto, tenemos que todas tienen cuenta en pesos, en dólares y en criptomonedas. Pasando a las plataformas de inversión en criptomonedas con opciones de pago, vemos que todas tienen cuenta en pesos, en dólares y en criptomonedas también. Y por último tenemos las plataformas de inversión con opciones de pago, en este caso solamente tenemos BullPay, en donde tiene cuenta en pesos, en dólares, pero no tiene cuenta en criptos. Pasemos ahora al servicio de pagos. En este caso vamos a ver si tienen o no tarjeta de débito, tarjeta de crédito, aceptan o no pagos con QR o cobros con QR. Y también el tema del cashback y las promociones. En el caso de los bancos tradicionales, vemos que todos tienen tarjeta de débito, tarjeta de crédito y tienen alguna promoción o cashback. Pero ninguno tiene la opción de pago con QR. En el caso de los bancos digitales, vemos que todos tienen tarjeta de débito y tienen algún tipo de cashback o promoción. Pero solamente BrewBank tiene los pagos con QR. Por otro lado, solamente Rebanking y WillowBank tienen tarjeta de crédito. Por el lado de las billeteras electrónicas bancarias, vemos que NaranjaX es la más completa, que no tiene la opción de pago por QR por ahora. Lo habían agregado, pero lo sacaron. Digamos que todavía están en fase de prueba, pero es la más completa. Las demás tienen algún que otro problema. Por ejemplo, BNA+, tiene tarjeta de débito, QR y cashback, pero no tiene tarjeta de crédito. Lo mismo para cuenta DNI. En el caso de Modo y ValePay, no tienen ni tarjeta de débito ni tarjeta de crédito, pero aceptan pagos con QR y tienen también cashback en el caso de Modo, pero no en el caso de ValePay. Después tenemos las billeteras electrónicas no bancarias. En este caso vemos que las más completas son las de Mercado Pago y la de Wallah, que tienen tarjeta de débito, de crédito, pagos con QR y cashback o alguna promoción. Las demás tienen alguna que otra falencia. Siguiendo con las wallets criptos, vemos que todas tienen tarjeta de débito y alguna promoción o cashback, pero ninguna tiene tarjeta de crédito o QR. Por el lado de las plataformas de inversión cripto, vemos que Bitso es la única que tiene QR, pero no tiene ni débito, ni crédito, ni alguna promoción o cashback, mientras que las otras tienen tarjeta de débito y tienen alguna promoción o cashback. Por último tenemos las plataformas de inversión que tienen tarjeta de débito y alguna promoción o cashback. Pasemos ahora a ver el tema de las inversiones. Acá vamos a analizar las diferentes inversiones que se pueden hacer en las plataformas. Tenemos plazos fijos, fondos comunes de inversión, acciones, CDR, criptomonedas, renta fija, operatoria en dólar MEP simplificado y la cuenta remunerada. Por el lado de los bancos tradicionales, vemos que podemos invertir en plazo fijo en todas sus versiones y si nos abrimos una cuenta comitente, podemos invertir en fondos comunes de inversión, acciones, CDRs y renta fija. Lo que no podemos hacer es operar criptomonedas, dólar MEP simplificado y ninguno tiene la opción de una cuenta remunerada. En el caso de los bancos digitales, vemos que todos tienen al menos la opción de plazo fijo tradicional o plazo fijo UBA. Podemos decir que se destaca Urubank, que tiene la opción de fondos comunes de inversión, Rebanking con su operatoria de dólar MEP simplificado y Banco del Sol y Open Bank con su cuenta remunerada. Por el lado de las billeteras electrónicas bancarias, vemos que se destacan BNA+, y cuenta DNI que admiten la opción de plazo fijo y NaranjaX con su cuenta remunerada. Las billeteras electrónicas no bancarias tienen bastantes limitaciones en cuanto a las inversiones. Acá se destaca UALA, que acepta operaciones con CDRs, criptomonedas, operatoria de dólar MEP simplificado y tiene lógicamente la cuenta remunerada, al igual que Mercado Pago. Por el lado de Prex, vemos que también acepta inversiones en criptomonedas y operatoria de dólar remesa. No es dólar MEP simplificado, sino que es dólar remesa. En el caso de las wallets criptos, tanto Velo como Lemon Cash tienen una cuenta remunerada y lógicamente todas aceptan inversiones en criptomonedas. En el caso de las plataformas de inversión cripto, aceptan inversiones en criptomonedas y digamos que la única que no tiene cuenta remunerada es la de Bitson. Por último, en las plataformas de inversión, vemos que podemos invertir en fondos comunes, acciones, CDRs, renta fija, operar dólar MEP no simplificado, sino de la versión más compleja, pero lo podemos operar y no tienen cuenta remunerada, ni cripto, ni plazo fijo. Pasemos ahora a la atención, que en este caso tenemos atención física y atención online. En el caso de los bancos tradicionales, tienen todos atención física y atención online. En el caso de los bancos digitales, solamente tienen atención online. Las billeteras electrónicas bancarias tienen todas atención online y principalmente atención física BNA+, cuenta DNI y NaranjaX. Por el lado de las billeteras electrónicas no bancarias, todas tienen solamente atención online, al igual que las wallets criptos y las plataformas de inversión cripto. Por el lado de las plataformas de inversión tradicionales, tienen atención física y online principalmente. Por último, tenemos el tema de las transferencias, que pueden ser locales, internacionales o en criptomonedas. En el caso de los bancos tradicionales, no tienen transferencias con criptomonedas, pero sí locales e internacionales. Los bancos digitales solamente tienen transferencias locales. Las billeteras electrónicas bancarias tienen todas solamente transferencias locales. Las billeteras electrónicas no bancarias tienen todas transferencias locales, pero la única que tiene transferencias internacionales es PREX. Por el lado de las wallets criptos, todas tienen transferencias locales. Solamente RTM tiene transferencias internacionales y lógicamente todas tienen transferencias criptos. Las plataformas de inversión cripto, todas tienen transferencias criptos, no transferencias locales o internacionales a otras personas. Y por último, las plataformas de inversión no tienen ningún sistema de transferencias. Con esto ya tenés un resumen completo de todas las billeteras digitales y sus derivados, para que puedas analizar cuál es tu mejor opción, ya sea para el uso diario o para el uso de un servicio en particular. Déjame acá abajo en la caja de comentarios si viste alguna actualización, si conoces alguna otra aplicación o te interesaría que comparara algún otro servicio. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado. Y ahora te pregunto, ¿cuál de todas estas aplicaciones es la que utilizas vos en tu día a día? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones y negocios, visítanos en www.academiasimple.com Y si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendedasimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.